La siguiente historia nos la mandan desde Argentina. Hola, buenas tardes. Soy de Buenos Aires. Hace años que veo tus videos. Y hoy vengo a compartir mi historia. Cosas que me han sucedido. No le encuentro alguna explicación a esta. En una ocasión, en mayo de hace dos años, era una noche fría. Muy fría, y fui a dormir temprano, por así decirlo. A eso de las once de la noche, me despierto con miedo. Mucho miedo. Sin aire. Pero con mucho miedo a la muerte. Cabe mencionar que no estaba soñando feo. Solo me desperté de la nada, con terror a perder a la vida. Me levanté, le comenté a mi esposo, y él me dijo, ¿Habrá soñado y no te acordaste? Tomé agua, me quedé un rato hablando con mi esposo y me volví a dormir. A eso de las tres y media, sonaba y sonaba el celular de mi esposo. Era un número que él no tenía agendado. Dijimos, ¡qué raro! Él no llegó a contestar. Yo fui por mi celular, que estaba apagado cargándose, y al encenderlo, nos dimos cuenta, de que era el celular de mi tío, el que llamó. Entonces devolví la llamada, y él, había llamado para decirme, que mi madrina había fallecido, mientras dormía. Algo inesperado, porque era, una mujer sana y joven. ¿Ustedes qué opinan? Dejen su comentario.